Hola chicos, hola a todos. Este pequeño video es para tratar de explicar un poco mejor la tarea 1 de talla de estructura de datos y algoritmos. Bien, si han leído bien la tarea, acá se pide que ustedes implementen estructuras para tipo KWE, ya, KWE, las colas que vimos en clase. En cola nosotros vimos, para cola nosotros vimos esta estructura, ya, típicamente, tenía acá la data que era un entero, tenía el puntero y lo hacíamos con listas simplemente enlazadas, ¿cierto? Teníamos un nodo Q. Bueno, eso ahora va a tener que cambiar un poco. Antes de hablar de las tres estructuras, hablemos un poco de los datos que almacenan las colas, ¿ya? Si ustedes se van acá a la sección, dice dataset para la construcción de la estructura, dice que junto a esta tarea hay un archivo que se llama Word Alpha, un zip, ¿ya? Que tiene palabras en inglés, ¿ya? Y por tanto, se pide que los elementos que ustedes ingresen en las colas tienen que ser palabras provenientes de este alfabeto, de diccionario, perdón. Y tienen que ser tomadas de forma aleatoria. Como hay palabras de distintos largos, por ejemplo, si ustedes generan un nudo aleatorio para crear una palabra, para extraer una palabra y les sale la palabra A, el artículo A, es de largo 1 solamente. Entonces, yo les decía acá en esta parte que tómense un mínimo, por ejemplo, palabras de largo mínimo 8 y de máximo 24. Por ejemplo, ustedes pueden argumentar y hacerse un informe, ir variando estas cosas, no lo sé. Si vamos al alfabeto, está acá. Este es el diccionario, perdón. Y este diccionario tiene muchas palabras. Tiene, a ver, se me voy al fin. Tiene 370.099 palabras. Y, como pueden ver, todas de distintos largos. Estas están ordenadas alfabéticamente. Por tanto, ustedes van a tener que crear un número aleatorio entre 1 y este máximo que está aquí, 370.000. Y, por ejemplo, les va a salir, digamos que les va a salir, por ejemplo, ya por aquí por el medio. Les sale esta palabra, que es la número 245.741. Ustedes cuentan en el largo de esta palabra. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ah, está en el largo mínimo, máximo, sí, 14. Por tanto, bien, la selecciono y esta sí la ingreso. ¿Ya? Y hay que ingresarles las tres estructuras. Y así, cada vez que ustedes necesiten colar un dato, tienen que generar un entero aleatorio, ya, que sea desde 1, 2, 3, 4, etc., hasta 370.000, no sé cuánto, un aleatorio entre eso y extraer la palabra para insertarla en la estructura. ¿Ya? Por tanto, como ahora son palabras, ya no son enteros, la estructura básica que vimos en clase, ya no puede ser un entero. Tiene que ser un, escuchar, arterisco y le ponen aquí, qué sé yo, eh, palabras. ¿Ya? Y aquí van a ir almacenando en cada nodo ya una palabra y no un entero. ¿Ya? Esa es la idea con los tipos de datos. Volvamos a la tarea. ¿Qué se pide? Se pide que ustedes implementen tres estructuras para que web. La primera se llama simple que web, que es la misma estructura que codificamos en clase, la cual está construida a listas simplemente enlazadas. Entonces, es, por tanto, esta que está acá. Ahora, con el nuevo tipo de datos, por supuesto, ya no es un entero, sino que es un, 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 un Acá usamos una lista simplemente enlazada y acá va a ser una lista doblemente enlazada. Por tanto, ustedes van a tener dos punteros. Está next, ¿cierto? Y también va a estar prep. Ya esto es para doble que huella. Esto y acá. Este podría ser la estructura para doble que huella. Dejémoslo ahí. De hecho, sacamos todo porque... Eso. Ok. Entonces, una lista doblemente enlazada y donde se pide que debe tener siempre dos punteros. La idea de usar una lista doblemente enlazada es para que ustedes lo hagan más eficiente. Van a tener uno al frente de la cola. Llámese F, por ejemplo. Recuerden que la anterior tenían solamente uno. Tenían solamente Q que estaba al frente de la cola por donde ustedes hacían en qué huella y qué huella. No recuerdo. Ya, pero ahora van a tener dos. Van a tener uno en el primer nodo y uno en el último nodo. Ya. F y R, por ejemplo. ¿Qué pasa con esto? Al tener un puntero en el primer nodo y uno en el último nodo, ahora van a poder hacer en qué huella y de qué huella mucho más eficiente que lo que hacía la lista simple. Porque en la lista simple una de estas operaciones se podía hacer eficiente donde estaba el puntero. Pero la otra tenía que recorrer toda la lista para poder encolar, ¿ya? O para poder eliminar, no sé. Ahí tienen que ver ustedes, ¿ya? Entonces, ahora esto tiene que ser más rápido que esto que está acá. Obviamente va a requerir más espacio porque necesitan memoria para un puntero adicional, ¿ya? Y la tercera se llama array que huella, ¿ya? Estructura en base a un arreglo. Esta es la estructura que implementa una cola en base a un arreglo redimensionable. Y acá está explicado. Acá está explicado en detalle array que huella. La idea es que ustedes tengan un arreglo, parten con un arreglo de un largo inicial. Por ejemplo, no sé si está puesto por ahí un largo propuesto. Pero supongamos que parten con 64 o 128, ¿ya? 128 celdas. Entonces, cada celda es una palabra, ¿ya? Representa un nodo, ¿ya? Aquí está el frente, la cola, este el primer nodo y este el último nodo, ¿ya? R siempre está en la primera celda vacía después del último ingresado. Por tanto, todas estas son palabras que están ingresadas. Acá, si ustedes siguen, a ver, leamosla. La clase se estudió la estructura que hue en base a una lista enlazada simple. La idea ahora es reemplazar la lista por un arreglo. Llámese a, por ejemplo, que inicialmente tiene una capacidad cap, ¿ya? Por ejemplo, 128, inicialmente. Así, cada vez que deseen colar un nuevo dato, tendrá que chequear si aún hay espacio o nada. Es decir, si no está lleno el arreglo, para que le caiga un elemento más, ¿ya? Si está lleno, es decir, de no ser así, se refiere a eso, cree un nuevo arreglo A' del doble la capacidad actual. Si era de 128 la primera vez, va a creer uno de 256. Va a copiar de A a A', celda a celda, todos los datos que tiene, y después va a tener espacio para ingresar el nuevo elemento, ¿ya? En el arreglo A'. Y, por supuesto, ahora eliminan la anterior A, y este A' pasa a ser el nuevo A, ¿ya? Es decir, este nuevo arreglo, que es más grande, pasa a ser ahora el arreglo de su estructura de que hue. ¿Ya? El esquema que debe implementar lo ilustra la siguiente figura. Donde F es el frente de la cola, por donde se eliminan los elementos, donde hace de que hue. Por aquí hace de que hue. Si quiero hacer de que hue en esta, elimino esa celda, y F pasa acá. Otro de que hue, se elimina esa celda, y F pasa acá. Otro de que hue, se elimina esa celda, y F pasa acá. En realidad las celdas no se eliminan, ¿ya? Porque es un arreglo. ¿Ya? Simplemente se corre F. ¿Ya? Y R es la cola. En real se cola en inglés, ¿ya? Que es por donde se agregan los elementos, donde se encolan. Si quiero encolar, encolo en R, y R se corre. Si quiero encolar, encolon en R, y R se corre, ¿ya? Siempre y cuando haya espacio, ¿ya? Porque recuerden que esto tiene una capacidad. Inicialmente 128, ¿ya? Obviamente esta estructura es circular, y esta es la parte, la tarea, la complejidad. Porque acá si yo sigo encolando, tres elementos, por ejemplo. Lleno S, S y S, y R va a estar acá. Y se va a cruzar. Entonces, noten que R va a estar antes que F. Y aquí puedo seguir eliminando, 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 hasta que F ya alcance esta posición. Y R, ingreso, 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 hasta acá. Entonces, esto es una estructura circular. Y a esto todavía le queda espacio. Para seguir encolando elementos, y si sigo eliminando, se va a generar nuevos espacios. Esa es la idea. Obviamente, el mismo tipo de datos va a almacenar en cada celda. Es decir, una palabra proveniente del diccionario. Es decir, un huchar arterisco. ¿Ya? Huchar arterisco. Ok. Esas son las tres estructuras de Keyword. ¿Qué se pide con esto? Bueno, acá ya vimos el tipo de datos. Se pide al menos un experimento. Que este que está acá. Porque también esta tarea le da libertad a ustedes. Si quieren hacer más experimentos, si quieren probar otro tipo de operaciones, va a ser muy bien visto y bien evaluado, por supuesto, que hagan más experimentos. Por eso son cuatro alumnos por grupo. ¿Ya? Son bastantes. Y si tienen problemas, se espera que ustedes investiguen y superen el problema. Recuerden que este curso es de estructura de datos y algoritmos. Y los algoritmos se trata de resolver problemas. ¿Ya? Dice, para cada una de las tres estructuras, ¿cierto? Que ustedes han creado. Es decir, para la cola simple, la cola doble y la cola en el arreglo. Que tienen los mismos datos. Exactamente la misma data. Y en el mismo largo. ¿Ya? Usted ingresará. O sea, acá, acá. Parten desde cero, por supuesto. Usted ingresará y eliminará. O sea, en Keyword y Keyword. Elementos de forma alternada. ¿Ya? Va a ser de la siguiente forma. Va a crear primero la cola con un solo dato aleatorio. Del proveniente del diccionario. ¿Ya? Y después va a ir ingresando y eliminando de forma alternada. Es decir, encolando y haciendo de Keyword. De forma alternada. Dice, ingrese dos K palabras del diccionario. Y elimine K medios palabras del diccionario. ¿Ya? K, dice acá, es la cantidad de elementos que existen. Como acá creo uno solo. Entonces, K está en uno. Y va a ingresar dos K. Le va a quedar dos. Y va a eliminar K medio. Es decir, va a eliminar uno. Ingresa dos y elimina uno. Es decir, suma uno. Mal que tenía, son dos. Y eso quiere decir que se va a ir duplicando la capacidad en cada uno de estos pasos. ¿Ya? De su estructura. Pero están haciendo en Keyword y están haciendo de Keyword. Porque eso es lo que queremos medir. Que se hagan ambas operaciones. ¿Ya? Ambas operaciones. Y cuando se llene. Es decir, hasta cuándo vamos a hacer esto. Dice Alin, vamos a iterar de esta forma hasta que la estructura alcance los N elementos. Es decir, yo ingreso, me piden ingresar, qué sé yo, 2K y K vale 100.000, por ejemplo. 200.000, pero con 20.000 ya se me llenó. Y ahí paro. Ahí paro, se acabó esta parte, paro. Y pasamos al paso 3. Una vez completados los N items, vacíe, es decir, haga de Keyword de todos los elementos de la estructura. No se pide que elimine la estructura usted con un delete completo. Sino que usted vaya invocando a de Keyword uno a uno hasta que la estructura quede vacía. ¿Ya? Porque lo que queremos testear es de Keyword. ¿Ya? En Keyword y Keyword. ¿Ok? Obviamente para esto pruebe con N significativo. ¿Ya? Por ejemplo, acá se propone hasta un millón. Puede hacerlo más si usted le gusta. ¿Ya? Y este es el experimento mínimo que se pide que usted haga. Ya usted puede proponer más experimentos. Ahora, ¿qué se espera que usted haga a raíz de esto? Dice acá que lo que deseamos es que usted grafique, por supuesto. Por supuesto, ilustrando el performance, ¿cierto? De las tres estructuras. En un mismo gráfico las tres, por supuesto. No me la pongan un gráfico para cada uno. Eso no es bueno eso. Porque no me permite comparar bien. Tienen que estar en un mismo gráfico. Tienen que estar las tres. Y usted me ponen un gráfico para en qué, o hay que seguir otro para qué, de qué. O ambas juntas, si tienen este único experimento, va a ser tal vez un puro gráfico para este N, otro gráfico para ese N. O ustedes van incrementando el N en el eje X y en el eje Y me van dando el tiempo. ¿Ya? Por ejemplo. Pero para eso ustedes tienen libertad. Acá hay libertad. Se espera que ustedes tengan capacidad de análisis en este aspecto. Puedan diseñar cómo presentar los resultados a ustedes de la mejor forma posible para que les permita dar buenas conclusiones. Dar buenas conclusiones, que es lo que se espera. Acá lo más importante es el informe. Es el informe. El informe, uno confía. Por supuesto, tiene que adjuntar el código con el My File. ¿Cierto? Un ejemplo cómo se ejecuta. Todo eso tiene que estar documentado. En un archivo Readme puede ser en la misma carpeta en cuanto a cómo se ejecuta el código. ¿Ya? Pero en el informe ustedes me hablan de esto que está proponiendo la tarea vos. De la implementación, de cómo anduvieron las estructuras, ¿ya? Si ustedes quieren proponer una mejora, no sé, proponer una cuarta estructura para qué, pues, sería muy bien visto, ¿ya? Eso se espera. Eso se espera. Que ustedes, esto no sea algo mecánico, sino que sea realmente, que sea un diseño de parte suya, que tenga un aporte. Y ustedes entreguen buenas conclusiones, ¿ya? Eso, chicos. Cualquier duda están los correos de los profesores. Profesor Araya y el mío. Y están también de los auxiliares, ¿ya? Por favor, escríbanos si tienen alguna duda y resolvemos cualquier duda. ¿Ya, chicos? Eso es todo. Eso es todo. No hay ningún misterio más en esto. Y, bien, pues, espero que les vaya muy bien. Mucho éxito. Y esperamos ver muy buenos trabajos. ¿Ok? Hasta la vuelta del receso. Del receso, perdón. Nos vemos. Y, bien, pues, ya tenemos. Y, bien, pues, ya tenemos. Y, bien, pues, ya tenemos. Y, bien, pues, ya tenemos.